hola tú estás en el canal de cardiología terapia intensiva si estás en este canal es porque te apasiona la medicina y quieres aprender sobre medicina entonces te invito si es que acaso no lo has hecho a que te suscribas al canal le des like a este vídeo y compartas para que la información llegue a más y más personas vamos a estar hablando de un tema controversial síndrome coronario en arterias coronarias sin obstrucción el infarto agudo del miocardio sin lesiones coronarias obstructivas por sus siglas en inglés conocidos como minoca y a partir de este momento vamos a hablar sobre minoca el minoca es hoy en día un enigma para el cardiólogo clínico y para el médico de atención en el área de urgencia el infarto agudo del miocardio sin lesiones coronarias obstructivas conocido como minoca es una afectación reciente definida en la práctica cardiológica de hecho su diagnóstico se basa fundamentalmente en la angiografía coronaria que da inicio a un proceso de búsqueda etiológica muchas veces complejo pero con importancia pronóstica y terapéutica para nuestros pacientes existen diferentes mecanismos involucrados en los infartos agudos del miocardio sin lesiones obstructivas coronarias que se plantean una vez excluidas las patologías como la embolia pulmonar la miocardia y el síndrome de tachopsu se reconoce un patrón epicártico del infarto agudo del miocardio sin lesiones coronarias obstructivas presente en los casos de disrupción o ruptura de la placa o disección en la presencia de vaso espasmo y eventualmente en embolismos coronarios y un patrón microvascular en casos de espasmo microvascular y en embolias coronarias pero presente en las arterias de pequeños vasos varias herramientas son útiles en las actualidades para lograr su estudio como lo son la ecocardiografía la ventriculografía izquierda técnicas de imagen intravascular fundamentalmente estudio de flujo coronario y resonancia magnética cardíaca entre otros métodos diagnósticos modernos y recientes su uso debe ser guiado fundamentalmente por el juicio clínico y en la estratificación adecuada del paciente para hacer una buena selección y uso razonal de los métodos diagnósticos de los cuales tengamos a mano si bien no hay un algoritmo claramente establecido se puede incorporar todas estas herramientas que actualmente las tenemos disponibles se puede determinar la causa definida en algunos pacientes para la realización de este vídeo se ha hecho una revisión de artículos con el fin de contribuir con información de utilidad para tu práctica clínica así que te invito a que veas este vídeo hasta el final la elevación de la troponina por encima del percentil 99 de la normalidad en un contexto sugerente de isquemia miocárdica constituye la base del diagnóstico del infarto agudo del miocardio siempre y cuando esté asociado con datos clínicos y apoyado de otros métodos diagnósticos fundamentalmente el electrocardiograma y el ecocardiograma pues también existen otras causas de elevación enzimática que deberán excluirse sin embargo la etiología más frecuente reconocida es la enfermedad coronaria obstructiva estudios clásicos demuestran que hasta un 10 por ciento de los pacientes con infarto agudo del miocardio con elevación del segmento st no presentan lesiones coronaria obstructiva cuando se estudia en las primeras 24 horas desde el inicio del dolor y que aproximadamente el 60 por ciento de los pacientes con infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento s este presentan un vaso o fluido o subocluido en similares condiciones en series actuales la cronografía no revela lesiones coronarias significativas es decir obstrucciones mayores al 50 por ciento se estima que entre el 1 y el 14 por ciento de los infartos agudo del miocardio lo van a presentar el término minoca o infarto sin obstrucción de arterias coronarias fue utilizado por primera vez en el año 2013 es reciente por el profesor john beltrein aunque el paciente que cumple los criterios diagnósticos de infarto agudo del miocardio pero sin lesión coronaria obstructiva ha representado un dilema etiológico y terapéutico desde el inicio del uso de la angiografía coronaria el interés por esta entidad se ha retomado con mayor impacto desde la aparición de la resonancia magnética cardíaca y la imagen intravascular que ha permitido establecer con claridad de las diversas causas desencadenantes y desarrollar una estrategia terapéutica dirigida el infarto agudo del miocardio sin lesiones de las arterias coronarias obstructivas o es lo que conocemos actualmente como minoca se presenta con mayor frecuencia en poblaciones femeninas y comparativamente es más jóvenes con menos factores de riesgo cardiovasculares que la población más común que se infartan para enfermedades coronarias y comorbilidades pero con mayor frecuencia de estado de hipercoagulabilidad se ha descrito una mortalidad hospitalaria en torno al punto 8 por ciento principalmente de causas cardiovasculares riesgo de muerte o rehospitalizaciones cardiovasculares al año cercano al 11.5 por ciento hay incidencia de muertes cardiovasculares de infarto agudo miocardio o síndrome coronario agudo de insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares a los 7 años de cerca del 17.4 por ciento por tanto lejos de ser una entidad benigna el infarto agudo del miocardio sin lesiones coronarias obstructivas tiene un pronóstico adverso y puede mostrar un resultado significativamente peor en presencia de enfermedad coronaria el conocimiento sobre este tema que ha incrementado de forma exponencial en los últimos años pero persiste interrogantes que dificulta su abordaje diagnóstico y terapéutico de ahí es donde nace mi interés por realizar este vídeo los consensos internacionales más recientes definen como minoca a la documentación clínica de un infarto agudo del miocardio junto a la demostración de arterias coronarias sin lesiones obstructivas significativas el problema clínico se inicia cuando un paciente con dolor torácico y que presenta troponina positiva o elevación del segmento st en el electrocardiograma presenta una angiografía sin obstrucción coronaria severa es aquí donde un análisis cuidadoso y con una alta sospecha clínica son fundamentales para descartar enfermedades con alta mortalidad como lo son la disección aórtica o la embolia pulmonar y excluir otros diagnósticos diferenciales posibles a veces con sintomatología poco específicas como como por ejemplo la miocardiopatía de tacopsubo que también se presenta en mujeres una vez descartada esta etiología es posible plantear que el paciente presenta minoca la identificación etiológica es esencial para definir el tratamiento adecuado a la fisiopatología y el pronóstico del paciente las herramientas diagnósticas iniciales en el diagnóstico del minoca incluye fundamentalmente una adecuada historia clínica un electrocardiograma la realización de la astroponina la ecocardiografía transtorácica la angiografía coronaria con test de vaso reactividad y la ventriculografía izquierda el motivo principal por el que el paciente consulta suele ser el dolor torácico y se manifiesta en el electrocardiograma más frecuentemente sin elevación del segmento st el valor de corte angiográfico de obstrucción coronaria menor de 50 por ciento es arbitrario y deben reconocerse pues factores limitantes existen variabilidad inter observador de la estimación angiográfica de la estenosis la trombosis es un proceso dinámico y la presencia de estenosis coronaria significativa no descarta de forma absoluta la posibilidad de la existencia del minoca en el escenario agudo se recomienda realizar la ventriculografía izquierda o un ecocardiograma transtorácico o incluso ambos para valorar la existencia de alteración segmentaria en la contractilidad miocárdica en cuanto a la embolia pulmonar puede ser la causa de injuria miocárdica y la aproximación diagnóstica será mediante la presencia de un dinero de alterado o una angiotomografía de arterias pulmonares o ambos que hagan el diagnóstico del te se debe considerar el uso de la resonancia magnética cardíaca con realce tardío con gadolinio imagen intracoronaria con ultrasonido intravascular que es lo que conocemos como aibus o con tomografía de coherencia óptica o la oct existen diferentes estrategias propuestas en artículos de opiniones y pueden ayudar a la toma de decisiones para poder llegar al diagnóstico adecuado de la presencia del minoca cuáles son las causas del minoca basándonos en el resultado de la ventriculografía izquierda se reconoce la existencia de dos patrones característicos el primero es el patrón epicárdico presenta anomalías de la movilidad en el territorio de una arteria coronaria epicárdica el segundo es el patrón microvascular las anomalías de la movilidad son regionales con una extensión mayor a la determinada por una única arteria coronaria epicárdica en el patrón epicárdico la disrupción de la placa la disrupción la ruptura de la placa principal de etiología del infarto agudo del miocardotipo 1 puede presentarse sin enfermedad coronaria significativa y en ausencia de trombo intracoronario aunque los pacientes suelen tener algún grado de aterosclerosis así sea mínima la ausencia de estenosis coronaria significativa en la angiografía no excluye la posibilidad de accidentes de placa y los estudios muestran que las técnicas de imagen intravascular permiten identificar rotura ulceraciones o erosiones de placa de hasta un 40 por ciento de los pacientes con dominó dada la implicancia de este hallazgo tanto el aibus como la oct deberían formar parte del algoritmo diagnóstico siendo la oct la técnica preferida por su mayor resolución es conocido que la trombosis es un fenómeno dinámico donde la lisis endógena existe como mecanismo protector frente a la obstrucción coronaria lo que explica la ausencia de lesiones coronarias obstructivas en presencia de una disrupción de la placa aterosclerótica la necrosis resulta de la interacción entre la trombosis y el embolismo y a su vez el vaso espasmo que se sucede antes durante la lisis del trombo y puede ser evidenciada mediante la resonancia magnética cardíaca de ahí la gran utilidad de la resonancia magnética cardíaca esta suele mostrar edema miocárdico en áreas grandes y eventualmente área de necrosis más pequeña en el territorio vascular involucrado hay algo que apoyan este mecanismo aunque no descartan vaso espasmos coronario epicárdico como factor etiológico aislado entre otros casos la resonancia magnética cardíaca puede mostrar una pequeña área bien definida de realce tardío con gadolino principalmente secundaria a obstrucciones de vasos pequeños lo que sugiere embolización del resto aterotrombótico la terapia anti plaquetaria recomendada en el infarto o del miocardio y la estatina están indicadas en los pacientes con sospecha o ya confirmado de la disrupción de placa y el minoc en cuanto a la disección coronaria espontánea es la etiología responsable de hasta una cuarta parte de los síndromes coronario agudo en mujeres menores de 50 años de entre el 1.7 al 4 por ciento de los síndromes coronario agudo en general mucho más frecuente en mujeres con escasos factores de riesgo cardiovascular representa la principal causa del síndrome coronario agudo durante el embarazo y el parto genera obstrucción de la luz coronaria con la consecuencia es que miocardica y puede no ser evidente en la angiografía coronaria como puede ocurrir con el hematoma intramural por lo que la imagen intracoronaria muchas veces esencial en el diagnóstico la arteria descendente anterior es la más frecuente involucrada suele manifestarse electrocardiográficamente con elevación del segmento ST y con troponina muy elevada varios factores han sido implicados en la generación de la disección como la presencia de displasia fibromuscular en la vasculatura coronaria los factores genéticos las influencias hormonales las enfermedades inflamatorias sistémicas junto a desencadenantes ambientales o factores estresores se recomienda por tanto un manejo conservador en la mayoría de los casos y los estudios demuestran que la disección suele resolverse espontáneamente luego de los primeros 35 días de ocurrido el evento en los pacientes con disección del tronco de la coronaria izquierda isquemia persistente o inestabilidad hemodinámica puede ser necesario recurrir a la revascularización mediante angioplastia o cirugía de revascularización miocárdica urgente según las características de la disección y la experiencia del centro médico en el cual el paciente se encuentra la angioplastia de estas lesiones puede generar progresión incluso mayor de la disección por lo que no se recomienda su uso sistémico a no ser que se tenga alta experiencia si bien no existe evidencia sólida al respecto hay consenso que recomienda el uso de la terapia anti plaquetaria doble y recientemente la terapia anti plaquetaria única y beta bloqueantes sin estar indicada la terapia con estatina dado que generalmente ocurre en ausencia de enfermedad aterosclerótica el pronóstico se encuentra asignado por una tasa de eventos adversos a mediano y largo plazo con dolor torácico con la presencia de ansiedad con la presencia de depresiones eventos cardíacos mayores infarto agudo de miocardio recurrente disecciones recurrentes revascularizaciones que se encuentra entre el 10 y el 30 por ciento a los tres años siendo el más frecuente de estos eventos la recurrencia de la disección las pruebas provocadoras de espasmo han resultado positiva entre el 27 y el 30 por ciento de los pacientes portadores de minoca en la fisiopatología del espasmo está implicada la reactividad aumentada del músculo liso a sustancias tanto endógenas como exógenas como el tabaco o fármacos como los triptanos la pseudo efedrina los inotrópicos y drogas como las metanfetamina y la cocaína la hipertensión y ojo también el estrés clínicamente puede manifestarse como una angina crónica atípica o como un evento agudo inter recurrente en cuanto al paro cardíaco y la muerte súbita son un riesgo en estos pacientes y pueden ocurrir en ausencia de enfermedad coronaria son sugestivos de vasoespasmo los episodios recurrentes de dolor estando el paciente en reposo sin actividad física que responden rápidamente a los nitratos de corta duración especialmente si está acompañado de cambios transitorios del segmento de st en el electrocardiograma y de un patrón circadiano preferentemente nocturno por tratarse de un fenómeno dinámico su diagnóstico es muy difícil sin un test de provocación las pruebas de provocación durante la angiografía coronaria con ergonovina o con acetilcolina intracoronaria han demostrado ser efectivas en el diagnóstico siendo preferida esta última por su corta vida media el resultado positivo se asocia a un pronóstico clínico adverso en cuanto a la mortalidad cardiovascular oa la mortalidad por cualquier otra causa al síndrome coronario agudo recurrente y fundamentalmente a una peor calidad de vida sin embargo algunos autores recomiendan no realizarlas por el riesgo de vasoespasmo intratable fundamentalmente vinculada al uso de la ergonovina por este motivo no se recomienda la realización de estudios de vaso reactividad presente en el momento de un escenario agudo montón y colaboradores reportaron los primeros datos de seguridad de una prueba provocadora de espasmos utilizando ergonovina o acetilcolina en las primeras 48 horas de la admisión hospitalaria en 80 pacientes portadores de mino que fue positiva en 37 pacientes un 46 por ciento no registraron eventos adversos mayores incluyendo el infarto recurrente ni tampoco muerte los calcio antagonistas son el tratamiento de elección en caso de la angina refractaria y pueden asociarse de hidro piridínicos y no de hidro piridínicos los nitratos son de utilidad en la fase aguda pero su beneficio a largo plazo es menos claro otros fármacos que han demostrado ser efectivos son el nicorandril y el silostazol en los pacientes con eventos arritmicos de riesgo para muerte súbita puede ser necesario considerar en estos pacientes el implante de un cardiodesfibrilador por el servicio de electrofisiología en cuanto al patrón micro vascular de acuerdo con los estudios disponibles el 25 por ciento de los pacientes portadores de minoca tienen evidencia de espasmo micro vascular y algunos autores consideran este cuadro clínico como la expresión inestable de la angina micro vascular crónica siendo difícil establecer la superposición entre ambas patologías la disfunción micro vascular puede ser tanto la causa de la isquemia como una secuela de la injuria miocárdica isquémica o no isquémica es más común en mujeres y en pacientes con factores de riesgos cardiovascular la isquemia miocárdica se hace evidente a través del dolor anginoso acompañada de cambios electrocardiográficos como desviación del segmento de st o la presencia de ondas de acumulada en al menos dos derivaciones que vean la misma cara del corazón se han utilizado acetilcolina intracoronaria nitroprusiato de sodio nitroglicerina y adenosina para valorar la disfunción micro vascular y el resultado patológico se relaciona en forma independiente con eventos cardiovasculares agudos en pacientes con y sin enfermedad coronaria puede ser de utilidad la prueba de reserva de flujo coronario para el estudio de la enfermedad micro vascular el diagnóstico de disfunción del flujo coronario puede ser determinado por cualquiera de los dos siguientes criterios el primero que es una reserva de flujo coronario menor de 2.0 en respuesta a un estímulo vasodilatador con adenosina y el segundo que es la evidencia de espasmo micro vascular diagnosticado durante prueba provocadora de espasmo como es que como lo es el dolor torácico y cambios subjetivos de isquemia presente en electrocardiograma inducidos por la provocación de acetilcolina en ausencia de espasmo epicárdico es decir una reducción del diámetro mayor al 75 por ciento el tercer punto que sería un flujo coronario deteriorado medido con recuento de cuadros tini la angiografía por vaso espasmo micro vascular persistente a pesar del tratamiento vasodilatador con antagonista de los canales de calcio hasta en un 35 por ciento de los pacientes con repercusiones en la calidad de vida y es un posible sustrato fisiopatológico y anatómico para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca los fármacos que han demostrado mayor beneficio en el alivio de la sintomatología con los calcio antagonista y los beta bloqueantes en cuanto al embolismo coronario el embolismo coronario se incluye dentro de los patrones microvascular en la clasificación propuesta pero el émbolo puede ocluir una arteria coronaria de mayor calibre y presentarse con patrón epicárdico de minoca o como una lesión coronaria obstructiva puede originarse a partir de fuentes trombóticas cardíacas como la fibrilación auricular valvulopatías trombos intrascavitarios o a partir de trombosis sistémica destacándose la presencia de desórdenes trombóticos hereditarios como por ejemplo el factor 5 de leyden la deficiencia de la proteína c o la deficiencia de la proteína s o los adquiridos como el síndrome antifosfolipídico trastornos mieloproliferativo entre otras causas el estudio del tamizaje de la trombofilia en los pacientes que son portadores de minoca ha reportado una prevalencia de hasta el 14% en esta población de desórdenes hereditarios la embolia no trombótica es ocasionalmente causa de minoca ya sea a partir de vegetaciones valvulares en la endocarditis bacteriana y en la no bacteriana tumores cardíacos como por ejemplo el mixoma y en el fibroelastoma papilar la embolia de aire o calcio el embolismo coronario es responsable de hasta el 4.3 por ciento de los casos del infarto agudo del miocardio con elevación del segmento st en series recientes y se asocia a una mayor mortalidad respecto al síndrome coronario de otras etiología la embolia paradójica puede estar relacionada con foramen oval permeable de defecto sectarátrico grande o con fístula arteriovenosa coronaria se ha encontrado en 0.45 por ciento de los pacientes de una serie de hasta 4.848 personas con infarto agudo del miocardio estimándose una incidencia de al menos 10 casos por cada millón de pacientes existe un importante subdiagnóstico de la embolia coronaria en los pacientes portadores de minoca al igual que sucede con el resto de la etiología el tratamiento pues dependerá de la causa subyacente a la embolia la anticoagulación oral por tres meses estaría recomendada si la causa es un factor de riesgo por coagulante temporal y a largo plazo en presencia de un factor de riesgo persistente como por ejemplo la fibrilación auricular con score de chats vas 2 mayor de 2 el síndrome está con su o suele presentarse como un síndrome coronario con o sin elevación del segmento ST y es generador de una disfunción ventricular característicamente transitoria de gravedad variable en las últimas revisiones se recomienda descartar la presencia de tacos subo antes de plantear el diagnóstico de minoca los criterios diagnósticos internacionales propuestos incluyen número uno hipocinesia aquinesia o disquinesia transitoria de segmentos medios basales o focales del ventrículo izquierdo incluyendo el balonamiento apical que es lo que le da la característica la anomalía del movimiento son regionales y exceden una distribución vascular epicárdica pero no es excluyente dado que pueden existir un patrón focal en un territorio coronario el segundo el desencadenante suele preceder a la presentación clínica pero puede no estar presente el tercero los trastornos neurológicos como la hemorragia azucaracnoidea accidente cerebrovascular convulsiones y el feo cromocitoma pueden ser desencadenantes el cuarto suele presentarse alteraciones en el electrocardiograma como la elevación o depresión del segmento ST inversión de la onda T y prolongación del intervalo usted corregido pero existen casos infrecuentes sin ningún cambio en el electrocardiograma los cinco son los biomarcadores cardíacos están moderadamente elevado en la gran mayoría de los casos es frecuente la elevación significativa del péctido naturético cerebral el sexto sería la presencia de las enfermedades coronarias significativas no excluyente la presencia del tacopsu afecta generalmente a mujeres posmenospáusicas el octavo es la ausencia de miocarditis la fisiopatología es compleja y variable la estimulación simpática tiene un rol central con el consecuente aumento de las catecolaminas que pueden ser causantes de aturdimiento miocárdico con cardiotoxicidad de espasmo epicárdico de múltiples vasos o espasmos microvasculares e incluso de accidente de placa y lice espontánea de un trombo coronario puede presentarse con un amplio espectro clínico desde una afectación sumamente leve y difícil de diagnosticar hasta ser presentado como cuadros de choque cardiogénico e incluso muerte súbita la ventriculografía izquierda es la herramienta diagnóstica de elección para el tacopsuo la ecocardiografía y la resonancia magnética son sin embargo también valiosas en el proceso diagnóstico siendo fundamental la resonancia magnética cardíaca para excluir etiología diferenciales de el minoca en cuanto a la miocarditis en paciente principalmente jóvenes los síntomas de miocarditis agudas pueden emular pueden simular a los infartos agudos de miocardio analizaron pacientes con dolor torácico con troponina positiva y angiografía sin acciones coronarias obstructivas encontrando signos de miocarditis en una población cercana al 50% en resonancia magnética cardíaca en una revisión sistemática la miocarditis fue la causa de los minocas en el 33 por ciento de los pacientes la cuarta definición de infarto estableció el concepto de injuria miocárdica como la elevación de las troponinas cardíacas de causa no isquémica por lo que actualmente la miocarditis no es considerada etiología de minoca al no cumplir sus criterios diagnósticos su presentación clínica es variable en pacientes con un cuadro clínico clásico el diagnóstico puede realizarse antes de la angiografía coronaria pero en muchos escenarios efectuar el diagnóstico no es fácil y depende de una alta sospecha clínica dada su importancia pronóstica y su manejo diferente respecto al infarto de miocardio la miocarditis debe ser considerada antes de iniciar la elaboración diagnóstica en cuanto a la tromboembolia pulmonar pues la tromboembolia pulmonar puede ser causa de elevación de las troponinas cardíacas al ser una patología de alta mortalidad y un tratamiento efectivo conocido hay que sospecharla antes de efectuar el diagnóstico de pacientes portador de minoca la angiografía de las arterias pulmonares debe ser solicitada con fundamento clínico no está indicada en todos los pacientes sin lesiones coronarias obstructivas en cuanto al tratamiento en los pacientes que ya se diagnosticó minoca el tratamiento no es la revascularización coronaria lo que conlleva una dificultad terapéutica no existir guías estandarizadas para su abordaje un análisis por puntaje de prospección de 9 mil 136 pacientes con minoca del registro de su hijo comprobó que el tratamiento con estatina el tratamiento con agentes moduladores del sistema renina angiotensina y posiblemente con beta bloqueantes disminuyen el riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores no así el tratamiento con agente anti plaquetarios sin embargo hasta la fecha no existen ensayos clínicos rapdomizados sobre tratamientos del minoca y dada la heterogeneidad de los pacientes incluidos bajo este término tan amplio el concepto actual es que debe realizarse un abordaje individualizado según el mecanismo fisiopatológico involucrado en cuanto al pronóstico de esta población se reportaron tras el análisis de un registro retrospectivo una mortalidad cercana al 17.4 por ciento en los seguimientos a siete años en pacientes portadores de minoca de acuerdo con los datos de un registro canadiense que analizó a 2.092 pacientes afectados por minoca la mortalidad hospitalaria fue de punto 8 por ciento versus el 2.7 por ciento observada en los pacientes con síndrome coronario agudo y con enfermedad coronaria la tasa de muerte o reinfarto al año fue significativamente mayor en los pacientes con enfermedad coronaria pero se registró un valor de 5.3 por ciento en los pacientes con síndrome coronario sin obstrucción de arterias coronarias en los pacientes con minoca por lo tanto la información disponible desestima su benignidad aunque presentan un pronóstico más favorable que los pacientes que sí son portadores de enfermedad coronaria no existen estudios prospectivos publicados que aporten datos definidos la concomitancia de la enfermedad coronaria ensombrece el pronóstico de los pacientes con síndrome coronario sin obstrucción de arterias coronarias incluso cuando la estenosis coronaria son leve a moderada pero su ausencia no implica buen pronóstico el número de arterias coronarias enfermas independientemente de la severidad se ha relacionado con peores resultados a largo plazo otros factores de mal pronóstico serían la edad el hábito tabáquico la diabetes la hipertensión arterial la fracción de eyección ventricular izquierda reducida y la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica de manera similar a lo que ocurren en los pacientes con enfermedades coronarias las mujeres tienen mayor incidencia de eventos cardiovasculares adversos en el seguimiento pues bien en conclusión el minoca cuenta con un amplio abanico de etiología a sospechar de acuerdo con el contexto clínico de cada paciente esto posibilita la aproximación a patologías con diferente valor pronóstico que se beneficien de tratamiento específico no incluido en las recomendaciones para los infartos agudo del miocardio de acuerdo con las prácticas clínicas actuales la terminología que engloba el minoca es motivo de discusión de manera que hay investigadores que no incluyen dentro de un grupo más abarcativo denominado síndrome coronario agudo en pacientes con arterias coronarias angiográficamente normales o casi normales integrando además a los pacientes que se presentan con angina inestable a pesar de los acuerdos referidos fundamentalmente al uso de la ventriculografía izquierda imagen intracoronaria ecocardiografía y resonancia magnética cardíaca permanecen sin respuesta interrogantes importantes como la pertinencia y oportunidad de prueba de vaso reactividad coronaria en nuestro medio donde los recursos diagnósticos son limitados muchas veces no se logra conocer la etiología involucrada permaneciendo estos pacientes dentro de la categoría de causa incierta la cardiología ha avanzado enormemente en el tratamiento de la enfermedad coronaria pero en este grupo de pacientes sin lesiones coronarias obstructivas ha sido pues rezagado al creer que su pronóstico no llegaría a ser fatal o que eran consecuencias de troponinas falsamente positivas en latinoamérica no existe información publicada sobre la evolución de este grupo de pacientes y si son sometidos al procedimiento diagnóstico recomendado parecería por lo tanto importante aunar esfuerzo y diseñar un registro nacional con el objetivo de progresar en el abordaje integral del infarto algudo de miocardio bueno esta ha sido la información que traía el día de hoy para ti si la información que hemos dado te ha sido de utilidad te invito a que te suscribas al canal le des like y comparta para que la información llegue a más y más personas